¿Alguna vez has sentido que tus bíceps no están en el lugar correcto? ¿Quisieras tener ese cuerpo musculoso que tanto deseas? Te presentamos el nuevo Bra Men. El único dispositivo con seda interplanetaria capaz de ahorrarte todos esos meses de sudor en el gimnasio. El Bra Men cuenta con una tecnología ultra delgada 2019 creada en la Universidad de Cambridge, que hace que tu cuerpo se amolde y te haga más atractivo con el paso de los días. Además puedes descubrir sus tantas facetas secretas que tenemos preparadas para ti. Además lo puedes usar como antifaz, adorno para tu coche, bolsa de mano, orejeras, arnés de seguridad, calentador eléctrico. Desde que uso Bra Men tengo más pectorales, la nariz me cambió y aprendí a hacer las facturas electrónicas. Desde que uso Bra Men mi vida ha cambiado. Ahora siento que mis empleados me tienen más respeto. Ahora tengo más autoridad en mi oficina. Desde que uso Bra Men me siento más seguro. Mi postura es más ergonómica. Y además la gente ahora me mira a los ojos. Yo soy un relato de la gente que usa Bra Men. Miles de personas no pueden mentir. Llama ahora al 01800 Bra Men. Y si llamas ahora recibirás un Bra Men de otro color para combinar con todas tus prendas. Y un DVD con los ejercicios básicos de calentamiento de bíceps y triceps creado por Gil Garza. Ganador del concurso Mr. Bra 2013.